Nuestro primer día de playa, 27 de diciembre, casi en el día de los inocentes. Vamos a ver, ¿qué es lo que hay acá en esta región? Hay cosas hermosas. Por ejemplo, ahí vemos a un especialista en tablas. Este es un especialista en deportes extremos. Veamos al especialista. Ay, señoras y señores. Ya especialista en deportes extremos. Ahora, vamos a ver. Señoras y señores, espectacular la vista. Ya, dale chicos. Ahora, viene la ola. Ahí viene. Ay, señoras, esto es grave. Ya. Está lleno de cosas raras. Uy, ese lombro. Con mucho lo que basta. Acá, está lleno de cosas. Gracias, señoras y señores. Ya.